Música Mi hermano Dios les bendiga y les guarde el sábado de su hermano de Pedro Pablo Amaya hoy en aquí en este proyecto de descubriendo la verdad donde pretendemos siempre llegar a la verdad del Señor Hoy lo hacemos en el libro de Ezequiel capítulo 33 verso 33 Dice, pero cuando ellos, ellos viniere sabrán que hubo profeta Miren mi hermanos, usted que me está viendo, hermana usted que me está viendo Usted no podrá tener disculpas delante de Dios Usted no podrá decirle si se pierde, si no se arrepiente, si no vive para Dios Es que no hubo quien me predicara Dios le mostrará En telicolor, en HD, le mostrará este mensaje que yo le estoy llevando a su vida Dios quiere que vivamos en santidad Dios no quiere cristianos sancochados Dios no quiere que usted tenga ningún tipo de disculpa Usted no podrá decir, no, es que a mí nadie me dijo Si lo que Dios le recordará, Ezequiel 33, 33 Irá, para cuando ellos vinieran, cuando esto suceda Nadie podrá decir que no hubo profeta Que no hubo quien le predicara la palabra del Señor Deje de estar viendo canales de televisión y mundanos Deje de estar insistiendo a iglesias apostas Donde solamente le hablan de prosperidad Patos y siembra, mentiras del diablo Ahí no está Dios Yo lo invito para que usted se sincere delante de Dios Para que se arrepienta Para que vuelva a la senda antigua Y para que empiece a buscar de verdad de Dios Y cuidar de su salvación Porque lo más seguro es esto Que tenemos todos es que tarde o deprano Dios nos va a llamar a su presencia Y que cuenta le va a entregar a usted a Dios Le va a decir que Ah, Señor, que vieron que las siembras, que los patos Le va a decir eso es mentiras Allá mi siervo no se lo dijo No lo vio usted En ese video que vio que eso eran mentiras Lo que Dios quiere es que usted viva en santidad Que usted se arrepiente Y lo más importante Que se prepare cuando el Señor le dame su presencia Usted no tendrá ninguna disculpa de parte de Dios Porque Dios me ha puesto como atalaya Como profeta Para decirle que venga a los pies del Señor Hoy, mañana, puede ser demasiado tarde Dios le bendiga a mi hermano, yo le guardo Y por favor Mañana, ingrese a este canal Que tengo un mensaje mucho mejor que este Y por favor, suscríbase a este canal Dios le bendiga y le guarde Y que tengan un resto de días muy felices Dios le bendiga y le bendiga y le bendiga y le bendiga Gracias por ver el video Gracias.